Voy a ganarme mi dinero, dice, y se va a la mesa de comentarios. Y dice, pero, ay, ¿qué tal, Morin de Bank? ¿Qué les pareció? Yo no esperaba esto. Y esto no me lo esperaba, dice, pero claro, es daño colateral. Sin lugar a dudas, Seth Ricky Rollins no pudo vencer a Damian Preece. Ahora no puede volver a retar por el título mundial mientras Damian Preece es campeón. Sí, me parece que tengo asustos que tener en el ring en este momento, dice CM Punk. Es que esto toma mucho tiempo, dice CM Punk, que esto es de la cantadera y la cosa. Pero ya está llegando, damas y caballeros, anuncia CM Punk. Y si ella usa otra superestrella que ha sido bastante vocal con la llegada de CM Punk a WWE, ha sido también Seth Ricky Rollins. Oye, tú eres un hombre que puede causar impresión sin duda porque molestaste a este tipo. También le dice Pat Náquefe. Entonces, permíteme entender eso. Ahora tú quieres quedarte por el lado, ahora. Vamos, señor centro de atención, sé que te encanta que la luz brille sobre ti, así que ven, ven al ring. ¿Acaso tienes miedo de que te voy a patear el trasero? Ajá, son palabras mayores. O esa provocación. Palabras mayores. Ay, 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 hay que dirigir la atención. Ajá. Hacia un lugar diferente. Ya no tiene que ver con McIntyre. CM Punk. No estoy seguro que todo el mundo aquí presente, recuerda la última vez que tú y yo tuvimos cara a cara en el ring. Yo sé que tú lo recuerdas porque probablemente fue algo que te emocionó, pero te advierto que esa vez fue la única vez que iba a dejar que tú me irrespetaras con tus palabras. Es decir, que por favor, Seth, cuida lo que vas a decirme. Me, que yo, que yo irrespete o haya irrespetado al mejor del mundo, no, yo no me atrevería. No, no, yo estoy aquí, simplemente estoy aquí porque yo creo que me puedes ayudar a entender, sabes, estás hablando de que las acciones tienen consecuencias y yo estoy tratando de entender por qué eso aplica a todo el mundo en tu vida, excepto a ti. Porque mira, yo entiendo mucho de lo que pasó el sábado, mira, el oficial cometió un error, eso pasa en todos los deportes, el Drew McIntyre encangió su contrato de Money in the Bank, tiene todo derecho para hacer eso, así que yo entiendo esas cosas, ambas cosas, lo que yo no puedo entender, lo que yo no puedo entender de ninguna manera y no puedo comprender es por qué tú decidiste hacer la única cosa, esa cosa que yo te dije que no hicieras cuando te presentaste aquí otra vez, ¿por qué metiste tu nariz en mis asuntos? Tus asuntos. Así es, el título mundial es mi asunto. Déjame explicártelo, como que parece que tú vienes equivocando claridad, yo no me metí en tus asuntos, yo estaba manejando los míos. Claro, claro, sí, 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 claro, por supuesto. Esto es personal conmigo, me gustaría pensar que quizás ser esposo y papá de Drew, ¿entenderías? Sí, no se siente bien, no es así, ni siquiera estoy tratando de ser respetuoso. Hay un hombre corriendo por ahí con un brazalete, con los nombres de mi esposa y mi perro. Quizás no signifique nada para ti, quizás es algo de 50 centavos que se vende por ahí, pero es mucho más, yo voy a tener también mi pedazo si es necesario, pero... Muy bien, lo veo, lo veo, lo veo y lo escucho a la gente, sí. No tengo problema contigo. Yo salí y es personal, estaba manejando mis asuntos y si de alguna manera te perjudiqué a ti, y si tú no puedes ser campeón mundial o cuál sea tu sueño, hay que ser así, sí, sueño de aire, sí, estoy tratando de disculparme aquí. Presta atención. ¿All right? Muy bien. Legitimamente. Legitimamente. Uf. ¡Oh, oh! ¡Vamos, escúmpelo! Yo sé que disculparte no es tu fuerte. Lo siento, me disculpo. No quise perjudicar nada para ti. Estoy un poco cegado de la ira en este momento. Estoy enfocado solamente. Espero que tú también lo hagas. Yo metí la pata y lo siento. Pero porque eres tú, no puedo estar tan arrepentido. No es así. Tú siempre tienes una excusa, ¿no es así? Siempre tengo una respuesta. Ah, una respuesta. Claro, tú siempre tienes algo. Creo que tienen un término para eso. Se llama gaslighting. Convencer a la gente de cosas que no son verdad. Tú nunca en tu vida te has disculpado sinceramente por nada, porque nada es culpa tuya nunca. Tú eres tan inteligente. Ay, lo tienes todo descifrado. Tú eres un tipo así, con tus trucos, el maestro de la propaganda. Pero, hombre, tienes que ser el tipo más tonto, el inteligente más tonto que haya conocido en toda mi vida. Vamos, tienes casi todo descifrado, excepto por esa cosa. Esa única cosa que realmente te convertiría en el héroe que tú crees que eres. Tú no has descifrado que el mundo no da vueltas alrededor de CM Punk. Así que mira, mira, tú puedes ser un egoísta bastardo en cualquier otro lugar. Tú puedes quemar los puentes para no poder regresar en cualquier otro lugar. Eso te lo dejo pasar porque yo estoy por encima de ti. Y no solo estoy hablando de los tacones que tengo puestos. Yo estaba dispuesto a dejar que ese egoísmo pasara, se fuera por el lado hasta el sábado. Porque si no fuera por ti, yo estaría en pie aquí, ahora mismo, campeón mundial pesado. Y por ahora, yo estoy alejado completamente de ese título. No tengo oportunidad alguna. Pero no es solo un sueño, tal vez para ti. Pero no lo es para mí. Para mí, ser campeón mundial pesado es la cosa más importante en esta industria. Tú me quitaste esto, así que es mi momento para quitarte algo a ti. Ah, tú quieres desquitarte de tu McIntyre con tantas ganas que no te importan los daños colaterales. Pues adivina qué. Eso no va a pasar mientras yo esté observando. Yo puedo golpearte ahora mismo a lo fácil, pero yo sé que tu cuerpo frágil no está al 100%. Pero te prometo esto. Cuando tú tengas el alta médica, tú ni siquiera vas a poder decir el nombre de Drew McIntyre antes de que yo te rompa el brazo y te deje de vuelta en el estante. Las acciones tienen consecuencias. Y aunque CM Punk dibuja una leve sonrisa, creo que se acaba de dar cuenta que el daño colateral es más grande de lo que él pensaba. Porque si algo personal se estaba cocinando con Drew McIntyre, ahora va a tener que echarle más agua a la sopa porque este caldo necesita a otro oponente para CM Punk llamado Seth Freakin' Provence. Este hombre no sabe vivir una noche fácil, pero bueno, Michael Cole, Pat McAfee, espero que la familia esté bien, le dice Pat McAfee.